Y el medicamento que me tomé ayer ha servido entre nada y menos Segundo fail del día Os digo una cosa, es salir de donde vivimos nosotras y todo se vuelve como más bonito Hasta que vomita Y este es el pasillo por el que hemos venido Y no sé en qué momento nosotros decidimos seguirle Pero tampoco podíamos echarnos atrás porque el señor según Íbamos pasando y va cerrando puertas detrás de nosotras Buenas tardes, perdón por mis pintas Es que acabo de salir de la ducha y tengo a las Anas durmiendo la siesta Así que no las quería despertar con el secador Además creo que he estado en el cuarto de una de ellas Pero bueno, ya me habéis visto de muchas pintas diferentes Pues qué más da que me vais así también A ver, la verdad es que tenía pensado otro vídeo para hoy Lo que pasa es que al final he decidido subir este porque lo vais a ver En sí el vídeo a mí me parece bonito Y luego pega un giro súper rando Que queda un poco raro pero no sé, me apetece que lo veáis Un vídeo así como de turisteo o esa era la intención Nuestra intención era el sábado y domingo hacer turismo Y yo llevarme la cámara y grabarlo Pero empeoré, me puse más mala de lo que pensaba Y tuvimos que ir al hospital y paso todo lo que vais a ver en el vídeo Voy a aprovechar para hacer update de cómo están las cosas mientras me como el sándwich Hoy es viernes, ayer, jueves, empecé las prácticas La verdad es que muy bien Vamos a ir a la farmacia A comprar medicamentos porque se nos están acabando Y yo sigo con fiebre, o sea, tengo que hacer Mirad, hemos ido a la farmacia Y le he dicho que tenía como gripe y tos Y me he dado esto Vienen mis cápsulas azules Un poco raras Y la verdad es que no me ha quedado claro qué es El prospecto, lógicamente, está en polaco Pone que contiene ibuprofeno Pues a mí esto la tos no me lo va a quitar Me lo tomaré esta noche y a ver qué pasa Porque es que me he tomado el último medicamento a las 3 y media Y son las 10 Me queda una hora Ya es sábado Son las 10 y 36 de la mañana Y el medicamento que me tomé ayer ha servido entre nada y menos O sea Estoy fatal, eh Mirad, han salido los bebés Que no tienen ojo Ay, Dios mío, qué asco Mirad, vamos a hacer la colada de todas las chábanas a la vez Así que nadie va a tener chábanas hoy Solo tenemos una por persona, entonces Mirad, hemos venido a ver esto Que supuestamente es una fuente, pero Está vacía Sigo mala, pero bueno Hemos venido a pasear Estamos en un parque que debe ser enorme Y dentro de ese parque hay como un jardín japonés A ver qué tal Segundo fail del día Hasta el 31 de marzo Está cerrado A mí me da algo Esto es todo lo que se puede ver del jardín japonés Muy bonito, oye Que por cierto, pues el parque bonito Pero queríamos ver lo del jardín japonés Y también la fuente que también está apagada Os digo una cosa, es salir de donde vivimos nosotras Y todo se vuelve como más bonito Impresionante De verdad La verdad es que yo tenía muy poca fe en que esta ciudad fuera bonita Porque donde vivimos es bastante feo Pero estas calles Con este tipo de edificios Es que me pierdan No sé por qué Pero en sí No están muy bien conservados Pero me parecen tan Pochas Este parece que lo acaban de hacer Porque la verdad es que Mirad Luego está este por ejemplo No se aprecia en la cámara Pero tiene descorchones Y la mayoría de los edificios están así Pero este en concreto Me encanta ¡Qué monada! Ojalá se viera en la cámara como es ¡Qué monada! Desde aquí se ve mejor Me encanta Y más para allá Son todo como isletas Porque lo rodea el río Creo que eso de hecho es una isla Pero ahí hay más Un día fuimos pero no Si ve porque estuvimos viviendo Y no quería llevar la cámara La próxima vez que vayamos la llevaré Mirad En este cacharro pone Cómo es la calidad del aire A ver Calidad del aire Esta sería la mejor Chicos Hay que mejorar algo, ¿eh? La mayor causa de polución No, no Más La radiación solar Mira, del helado que se ha pedido Miriam Qué raro es el cono Está rico Ya chicos Han apagado la fuente del parque Pero han encendido esta Que llevamos todos estos días Pasando por encima Porque no sabíamos que narices era No sabíamos que era una fuente Ya hemos llegado a casa Voy a editar un poco Porque Para que no se me acumule demasiado las cosas Porque estoy grabando a la vez Que como en un fin de semana Y Y el vídeo es Así que Buenos días De domingo Si se pueden decir buenos días Son las 6 y 20 de la mañana Y no he dormido Nada O sea, si ayer hice un poco así Esta noche he hecho así He estado editando hasta las 3 Y cuando he dicho Vale, tengo demasiado sueño Seguro que aunque tenga tos Podré dormir Pues a las 4 Y poco Me he despertado con un ataque de tos He estado con el ataque de tos Hasta las 5 Menos algo Y a las 6 Me he vuelto a despertar Con otro ataque de tos Y en este último ya Hasta que vomita Estoy empezando a Estar un poquito desesperada Porque me habido en un piso compartido Que sé nada Y estoy segura De que he estado molestando Toda la noche a mis compañeras Ayer os llevé de paseíto Hoy El vlog Acabo de pegar un bajón Os llevo de paseíto Pero al médico Hemos encontrado un hospital Pero estaba cerrado Así que Estamos buscando otro Esto tiene muy mala pinta No tiene pinta de hospital Supuestamente este edificio Es el hospital de los niños Oye por favor Mirad esto Creepy 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 Y no hay ni un cristo Y huele a establo Vale Estoy editando el vídeo Perdón por mis pintas Pero Y que creo que tengo que grabar esto Porque la verdad es que Lo que viene ahora Os lo explico En realidad no se entiende Después del clip Que acabáis de ver Según acabo de decir Lo de huele a establo Salíamos Del edificio Donde estábamos metidas Si ahí pensábamos Que eso era creepy Lo que vais a ver ahora Según salimos de ese sitio Nos encontramos a un hombre Que nos hablaba en polaco Es que no era ni en inglés Y no sé en qué momento Nosotros decidimos Seguirle Nos metió por un edificio Que Iba el señor Nosotras cuatro Detrás Y nos empieza a meter Por unos pasillos oscuros Que son básicamente Lo que vais a ver ahora Lo grabé con el móvil Así que realmente No se ve muy bien Es que la verdad Es que no sé Si se ve Lo suficientemente bien O yo Como sé cómo era Me da miedo Conforme avanzábamos Por el pasillo Yo me daba cuenta De que daba más miedo No veía nada de luz En plan Veía las lucecillas Esas que había ahí Pero no veía luz Exterior Ni O sea Ni veía una salida Ni nada Hubo un punto del recorrido Que había Una valla Con un cartel De metal Tipo chapa Con una calavera Dibujada Con letras en polaco Que yo no sé Qué narices ponía ahí Pero es que eso era surrealista Pero es que lo peor de todo Es que no podíamos echarnos Para adelante a correr Porque Primero que estaba el señor Y segundo Que no sabíamos A dónde narices ir Pero tampoco podíamos Echarnos atrás Porque el señor Según Íbamos pasando Iba cerrando puertas Detrás de nosotras Después de eso Nos llevaron como A una sala de espera Ya de hospital O sea Seguía oliendo A caballo Y estaba todo muy dejado Pero se veía Que era un hospital Había un señor enfermo En una camilla Nada Me pidieron el DNI Estuvieron 40 minutos Con mi DNI Sin dármelo Y al final Me atendió un médico Que gracias a Dios Hablaba inglés Porque ahí Ni las enfermeras Ni nadie Me estaba hablando En inglés Ya en la sala de espera Mientras tenía en mi DNI Cogí la cámara Y grabé el pasillo Por el que Habíamos pasado Lo que yo veía Desde la sala de espera Porque la verdad Es que yo ahí No me volví a meter Ni aunque me pagaran Me volví a ir a meter Entonces grabé Nada Lo que se veía Desde fuera Esto no sé Qué quiere decir ¿Vale? Y este es el pasillo Por el que hemos venido No me voy a meter Porque es que Me he pasado tanto miedo En mi puta vida Pero Ojo Ya nos han atendido Bueno me han atendido Es que hablo en plural Como si estuviéramos Todas malas Me ha estado Oscultando Me ha mirado El pulso La presión La garganta Y el pecho Es verdad Y tengo anginas Así que nada Antibiótico Y me están haciendo La receta Cuando el médico Me oscultó Al señor de la camilla Estaba al lado Y había Una cortina Solo El tío ese Estaba tosiendo Que yo decía Escúchame Si yo estoy mala Con la tos de este señor Ahora estoy peor Pero es que el médico Me metió la mano En la boca Para verme Las anginas Luego me metió Un palo Pero también Me metió la mano Sin guantes Pero sin lavarse Las manos Ni nada Que yo decía Que he venido mal Pero que me voy peor Después de haber hecho Esta interrupción Que espero que no se haya Hecho muy larga Os dejo con Lo que queda de vlog Bueno ya hemos salido Del hospital Me han dado Antibiótico Porque se ve Que tengo anginas Paracetamol Por si vuelvo A tener fiebre Y luego un De la nariz Ahora es domingo Las farmacias Están cerradas A ver si encontramos Una de guardia Y también nos han dicho Que es que ese hospital Es para la gente Que está Muriéndose Y que va En ambulancia Y nos ha dado Como una lista De hospitales 24 horas Vaya Que toda esta mala experiencia Podríamos no haberla vivido Pero bueno Así grabo vlog Bueno pues nada Espero que os haya gustado El vídeo Siento que haya acabado De esa manera Un corte tan repentino Pero es que la verdad Es que Solo grabé el domingo Por la mañana Porque ya pasó eso Y Para tener que estar cortando Porque No No estaba de buen humor La verdad Y cuando estoy de mal humor Se me nota bastante Además se iba a hacer Muy largo el vídeo Entonces decidí cortarlo ahí Pues nada Nos vemos el jueves que viene ¿No? Tienes que ver